bienvenidos un día más al canal en este día ando acompañada en la introducción porque ustedes van a ver a ella muy seguido por aquí bueno mi gente hoy le traemos un reto que consiste en que vamos a probar algo no se sabe que con los ojos vendados entonces vamos a tener que adivinar lo que estamos probando hay que tener cuidado porque quién sabe los que nos dan ya lo sabes mi gente no olviden de suscribirse al canal darle un like apoyando por favor y ya tú saben déjenos en los comentarios si están interesados de que nosotros hagamos otros retos y challenges para tú saben entretenerlos y hacer la cuarentena menos aburrida ya ustedes saben mi gente que ven hasta el final y no recojan nada del piso hablamos ahorita creo que mi gente vamos a empezar vamos a a ver quién empieza porque obviamente yo no voy a empezar si ella puede empezar así que vamos a darle para allá de la papel de tijera yo voy a buscar lo que ella va a probar que ella no vea nada no pero vete con más en la cámara que no me puedo ver no está viendo porque no vio lo que yo estaba haciendo está viendo diablo que me hiciste qué mala está viendo no está viendo nada ok ok no me están dando nada todavía es tranquilo eso huele eso huele eso huele lo estoy viendo ya no 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 pero tú eres el final de los muñequitos ya me espérate deje el的o en tu casa tía eso huele te voy a atar abro la boquita abro la boquita abre bien va bien No se va a retirar No se va a retirar Se lo tiene que comer Se lo tiene que tragar Se lo traga, se lo traga Esto es una nada No recupa, no recupa, que pierde Es una culpa que pierde Es una sal Eso no es sal Eso está bueno Está salado ¿Qué diablos es eso? ¿Tú no sabes qué es eso, loca? ¿Tú nunca te enfermó? ¿Tú sabes qué vas tú ahora, pomero? Ya te lo puedes quitar, hermanita Ya, porque tú no adivinaste lo que eres Oh, baking soda Señores, esta La maco ahí, dijo Yo gané el piedra, papel y tijera primero Ok, ya Toma, Reni, yo no te lo paro Yo quería ser la primera Y resultó que seré la última Qué guay Yo le meto todo ¿Y cómo tú me das esa vaina así? Eso no es tóxico No, eso no es tóxico Es que se lo beben con el dolor de barriga ¿Qué es eso? Bicarbonato de soda Oh, ok Oh, my God Esta gente no se enferma Yo no entiendo A ustedes que nunca le han dado un dolorcito de barriga A mí sinceramente no Oye, y esto, una macarilla Señores, una macarilla que se hace con ese miel de abeja Hágansela para que ustedes vean Y para las manchas, un limón con bicarbonato Ya, me bicarbonaste la lengua Toma, ve a buscar este loco No, está bien No, prueba yo que no está bien Oh, no, estamos bien Oh, no, qué asquito Oye, no vale nada tóxico, ¿eh? No, es que no No, no son veinte Para que se vea bien Que se vea Dante, ¿qué ya de mal? Con semillita, ¿cómo se llama? Coriander, coreander No No, como el chimai ¿Qué manterilla de maní? ¿Por qué tiene maní? Con orégano ¿Con orégano? ¿Con orégano? ¿Sabe bueno? ¿Sabe bueno? ¿No sabe raro? ¿Sabe bien? ¿Sabe bueno? ¿Sabe bueno, mi gente? Voy a buscar el manjar que le toca más bien Ay, mira, tu niño Ese sarcasticismo de ella me tiene preocupada A ver ¿Por qué también está loca? A ver si está asustada, está asustada Oh, my God, no Sube, sube, sube Date, que me va a dar algo Señoras, como esto no tiene envase Yo le voy a decir a ustedes Lo que es escrito por ahí ¿Oyeron? Chequen ¿Qué es? ¿Qué es? Deja tu nerviosismo No te lo quite, que eso no vale así Coño, pero trate rápido, Pamela, que estáis malas No digas mal palabras, muchacha Que después tengo que estar poniendo pillas cada rato Open your mouth, please Huele bien ¿Qué? Huele bueno Huele bueno A ver Huele bueno Ay, diablo No 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 A la boca A la boca A la boca A la boca Ajá 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 ¿Para qué sabe? Un tomando ¿Tienes hambriera, particularly? Ajá 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 Prué mal Siente los sabores Pimienta.. Pimienta, seguro Ajá Ajá ay espera que trájate lo que hiciste Karen y no lo traje yo no lo traje si me voy a vomitar la bota oye lo que es esto yo no sé ni yo sé lo que es eso se mientan con tazón es espinacas espinacas con curry el hombre es espinacas y también eso le he hecho un poquito de eso señores, piedras con tijeras a ver quién es el que sigue con tijeras esto es una papelería piedras, papel, tijeras y eso no sé qué más es para papel, tijeras yo soy la primera ya ya yo soy la primera ya sigan y le den faro a nuestras fotos y toda la cosa y señores denle like a este video por favor no sea malo le denle like y suscríbete y hagan follow a mi instagram no hay ninguno y 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